Bueno, pues hoy, como han visto ustedes, hemos firmado ese protocolo de colaboración entre la comunidad foral de Navarra y la comunidad autónoma del País Vasco, dos comunidades vecinas. Esto se encarna también, bueno, pues los protocolos que vamos firmando y en esas bilaterales que vamos teniendo con los gobiernos de las comunidades vecinas, que además venimos trabajando y venimos cooperando desde hace años atrás en muchos temas, temas que son de intereses comunes para los dos gobiernos, pero fundamentalmente para la ciudadanía de ambas comunidades y que lo vamos a seguir haciendo desde la lealtad institucional y con un objetivo claro que es prestar mejores servicios a la ciudadanía. Y entendemos que desde la colaboración entre gobiernos, desde esa lealtad institucional, creo que es una buena oportunidad para el desarrollo y para el progreso de ambas comunidades. Nos ratificamos con un compromiso de colaboración en beneficio de la ciudadanía y de que nos afianzamos en un modelo de trabajo en el que creemos que es un modelo de trabajo, como digo, desde la lealtad institucional y desde la cooperación y desde la colaboración. El Gobierno de Navarra ha apostado por hacer de la inteligencia colectiva y de la colaboración entre administraciones y también con la iniciativa privada una manera de trabajar y de avanzar, porque entendemos que así beneficiamos al conjunto de la ciudadanía. Hoy hemos dado un nuevo paso para reafirmar el espíritu de colaboración entre la comunidad rural de Navarra y la comunidad autónoma de Euskadi. La pandemia que estamos sufriendo desde marzo de 2020 es una buena muestra de que los desafíos son globales. Es preciso compartir e intercambiar experiencias, aprender juntos, para responder desde la colaboración. Y esta es una lección aprendida que compartimos. Reconocemos una relación especial y singular de hermandad entre el País Vasco Euskadi y Navarra basada en una afinidad histórica, cultural, lingüística y socioeconómica compartida.